Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso vendiendo Yo sé que estás pensando Tengo que irme intentando Mami esto es pasadito Sabes que tu corazón conmigo hace bomba Sabes que esta beba está buscando de mi bomba Y prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero que te pido Y aquí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el diabe Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Yes, yes, yes